Valentina le va a dedicarlo muy especial a alguien muy especial, así que, no sé, vamos a hablar con todos ustedes, Valentina. Como un reino, que no sabes el final, te asusta lo que ves, así la vida es, cuando naces, ya te expones al dolor, y la pongo y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, Amor y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, y la pongo a todo, me voy a despecer, que conmigo al corazón, no sé si en el día de hoy te muero, Y como un libro al corazón, nos enseña que hay de nuevo, de fracasos y de malas, de batallas y de ganas, de cada página del amor. Y como un libro al corazón, nos enseña que hay de nuevo, de fracasos y de malas, de cada página del amor, de fracasos y de malas, de cada página del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!